Oígame, el enfermo, el cansado y el feliz Que los cuerpos postrados ahora serán levantados Ótame aquel que no tiene fuerzas para seguir Tu vida no ha sido tan fácil y el sol no parece salir Escúchame bien, tu problema tan solo será El pretexto divino que Dios usará para mostrarte Su gloria, clamale a ti Que yo sé que Él te va a responder Habla que Él oirá Y lo que tú pidas, tuyo será Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu milagro Que Dios ha programado este momento para ser lo extraordinario Aquí ponle nombre a tu milagro Acércate donde están los que os digan tu vida En presencia de Dios El dolor, el cáncer, los tumores se disipan en las manos del Señor Hay sanidad en Jesús Pues ella sufrió toda enfermedad Herido por mis rebeliones Molido por nuestra maldad Nos dio libertad Por pobreza dio prosperidad Por mentiras nos dio la verdad Por desierto nos dio un lugar Para conquistar Atrévete a hablar El lenguaje del reino de Dios Y nombre a tu bendición Que lo que tú pidas, tuyo será Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu milagro A tu milagro Que Dios ha programado este momento Para ser lo extraordinario Aquí ponle nombre a tu milagro Vamos, salía de allí Póngale nombre a ese milagro Y nombra tus bendiciones Que Cristo está aquí Hay sanidad Porque en presencia del Señor estamos Y clámanle a Él Que Él va a responder Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu milagro Que Dios ha programado este momento Para hacer lo extraordinario aquí Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu milagro Que Dios ha programado este momento Para hacer lo extraordinario aquí Ponle nombre a tu Este es un momento que el Señor ha quitado por ti Ponle nombre a tu milagro A tu milagro Vamos a creerle Señor para grandes cosas A tu milagro Que Dios ha programado este momento Ponle nombre a tu milagro Para hacer lo extraordinario En Venezuela Para hacer lo extraordinario aquí Ponle nombre a tu milagro Ponle nombre a tu milagro Бo a tu milagro Cambia los dichos de tu boca y en vez de hablar lo negativo en vez de declarar pobreza en vez de Declarar limitación hoy tu lengua confiesa declarar cosas buenas cosas grandes el Señor te dice deja De hablar lo que te está pasando y comienza a hablar lo que te va a pasar hay tanto poder en Una declaración ponle el nombre a tu milagro si es sanidad habla sanidad si es libertad de deudas habla Libertad de deudas si es para que un hijo regrese a casa háblalo declaralo confiésalo levántate con Esa imagen mental en tu cabeza y repítetelo porque no es casualidad que estés conectado con nosotros En este momento el Señor tenía este minuto agendado para marcar un antes y un después en tu vida Ponle nombre a tu milagro ponle nombre a tu milagro háblalo hoy ponle nombre a tu milagro Que Dios ha programado este momento para hacerlo extraordinario Para hacerlo extraordinario aquí ponle nombre a tu milagro Si hay algo que yo sé es que el enemigo no sabe cuánta fe tú tienes hasta que te escucha a tu milagro Ponle nombre a tu milagro ponle nombre a tu milagro Hoy Dios hará cosas grandes Oh este momento para hacerlo extraordinario aquí ponle nombre a tu milagro Alguien diga lo fuerte hoy yo llamo mis bendiciones a tu milagro A tu milagro ponle nombre a tu milagro que Dios ha programado este momento para hacerlo extraordinario Oh Dios no ha terminado contigo ponle nombre a tu milagro Oh Dios no ha terminado contigo ponle nombre a tu milagro Gracias por ver el video